Hola, hola, soy la doctora Lucy y en esta ocasión les voy a hablar acerca del lavado de manos. Lavarse las manos a menudo es muy importante ya que evitamos contagiar a los demás y a nosotros mismos con microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos como el bichito coronavirus. Es la forma más eficaz de prevención contra la propagación y contagio de muchas enfermedades. ¿Sabes en qué momento debemos realizar el lavado de manos? ¡Claro! Al llegar de la calle. Antes y después de comer. Antes y después de cocinar. Después de ir al baño. Después de tocar animalitos. Después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Después de sacar o tocar la basura. Después de usar dinero o cada vez que tengas las manos sucias. ¿Y tú ya sabes cómo hacerlo? Mínimo nos tenemos que lavar durante al menos 30 segundos para eliminar todos los microorganismos. ¿Y cuál es la manera correcta de lavarnos las manos? Solo son 10 pasos muy sencillos que enseguida te voy a explicar. Paso número 1. Paso número 4. Entrelaza los dedos y frota muy bien entre ellos. Paso número 5. Cierra los dedos así y frota el dorso de los dedos sobre la palma de la mano contraria. Haz lo mismo con la otra mano. Paso número 6. Paso número 6. Rodea un pulgar con la mano contraria. Y haz lo mismo con la otra mano.